Este domingo, concluyó la primera temporada de la serie Luis Miguel que se transmitió por Netflix. En el episodio final, Luis Miguel se entera de que su padre está muriendo en España y decide visitarlo para preguntarle acerca del paradero de su madre, sin embargo, su padre no le cuenta lo que ocurrió con ella. Así, muchos fanáticos quedaron a la espera de la siguiente temporada que no sabe cuándo se estrenará pero que ya se confirmó por parte de la compañía de streaming. Y, como cada semana los memes por parte de usuarios de redes sociales no se hicieron esperar. Aquí algunos. No me quiero, ¿y el señor Luis Miguel? Tricks, 16 de julio de 2018. At cross, Elizondo, 16 de julio de 2018. When Hugo Ladao, el Sobrea, Luis Miguel, ¿y apresen los créditos? Tricks, 16 de julio de 2018.